Certificación de vacunas para el proceso para venezolanos. La información que se muestra en esta página es una vista previa de las certificaciones de vacunas requeridas en su cuenta. Certificaciones requeridas antes de viajar. Vacuna contra el sarampión, seleccione una. He recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el sarampión. No estoy vacunado contra el sarampión, pero cualifico para una excepción a este requisito porque soy menor de 12 meses de edad o nací antes de 1957. No estoy vacunado contra el sarampión, pero cualifico para una excepción porque Tengo antecedentes de una reacción grave, anafiláctica, a una dosis previa o a cualquier componente de la vacuna, como gelatina o neomicina. Estoy embarazada. He recibido una transfusión de sangre reciente u otros productos sanguíneos. Tengo una inmunodeficiencia grave conocida o Tengo una familiar, padre, hermano o hermana, con antecedentes de problemas hereditarios o congénitos del sistema inmunológico. Vacuna contra la poliomielitis, seleccione una. He recibido al menos una dosis de la vacuna contra la poliomielitis. No estoy vacunado contra la poliomielitis, pero cualifico para una excepción a este requisito porque soy menor de 6 semanas de edad. No estoy vacunado contra la poliomielitis, pero cualifico para una excepción a este requisito porque tengo antecedentes de una reacción grave, anafiláctica, a una dosis anterior o a cualquier componente de la vacuna. No estoy vacunado contra la poliomielitis porque la vacuna no está aprobada o autorizada para su uso en mi grupo de edad, pero me vacunaré dentro de los 90 días de mi llegada a los Estados Unidos. Vacuna contra el COVID-19, seleccione una. He recibido al menos una dosis de una vacuna COVID-19 aprobada o autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, o una vacuna COVID-19 con la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, CUIU. Si no estoy completamente vacunado, completaré una serie recomendada de vacunas COVID-19 dentro de los 90 días posteriores a la llegada. Si la vacuna contra el COVID-19 que recibí no se puede determinar o no está disponible en Estados Unidos, recibiré al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19 aprobada o autorizada por la FDA de acuerdo con las guías. www.cdc.gov-vaccines-covid-19-clinical-considerations-interim-considerations-us.html No he recibido al menos una dosis de una vacuna COVID-19 aprobada o autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, o una vacuna COVID-19 con la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, CUIU, pero cualifico para una excepción porque soy muy joven. Comenzaré una serie de vacunas contra el COVID-19 dentro de 90 días posteriores a mi llegada a los Estados Unidos o cuando cumpla la edad de elegibilidad y completaré mi serie de vacunas primarias recomendadas de acuerdo con las guías actuales de los CDC. www.cdc.gov-vaccines-covid-19-clinical-considerations-interim-considerations-us.html Soy mayor de seis meses de edad, pero no estoy vacunado contra el COVID-19 porque la vacuna no está aprobada ni autorizada para su uso en mi grupo de edad donde he estado residiendo. Comenzaré una serie de vacunas contra el COVID-19 dentro de 90 días posteriores a mi llegada a los Estados Unidos y completaré mi serie de vacunas primarias recomendadas de acuerdo con las guías actuales de los CDC. www.cdc.gov-vaccines-covid-19-clinical-considerations-interim-considerations-us.html No he recibido al menos una dosis de una vacuna COVID-19 aprobada o autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, o una vacuna COVID-19 con la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, WHO, pero cualifico para una excepción a este requisito porque tengo antecedentes de una contraindicación médica conocida para la vacuna COVID-19. Las contraindicaciones se enumeran en www.cdc.gov-vaccines-covid-19-clinical-considerations-interim-considerations-us.html-gato-contraindications. Certificación requerida dentro de los 90 días posteriores a la llegada a los CUU. Detección de tuberculosis. Seleccione una. El resultado de mi prueba es negativo. Me he sometido a un examen de detección de tuberculosis que comienza con un análisis de sangre y gra. Ensayo de liberación de interferón gamma y mi resultado es negativo. Tengo y conservaré la documentación de los resultados de mi prueba y gra. El resultado de mi prueba es indeterminado. Me he sometido a un examen de detección de tuberculosis que comienza con un análisis de sangre y gra. Ensayo de liberación de interferón gamma y mis resultados son indeterminados. Un resultado indeterminado de higra significa que se necesitan pruebas adicionales porque puedo tener una infección de tuberculosis que aún no ha resultado en una prueba de higra positiva. Daré seguimiento con una oficina de salud pública estatal o local o con el consultorio del médico y completaré cualquier prueba adicional recomendada para incluir más análisis de sangre higra, radiografía de tórax u otras pruebas y tratamientos. Tengo y conservaré la documentación de los resultados de mi prueba higra. El resultado de mi prueba es positivo. Me sometí a un examen de detección de tuberculosis comenzando con un análisis de sangre higra. Ensayo de liberación de interferón gamma y este examen fue positivo para tuberculosis. Entiendo que la vacunación previa contra el vacilo de Calmet-Teguerín, BCG, no causa un resultado positivo de higra, por lo que una prueba positiva de higra debe tomarse en serio. Recibiré una radiografía de tórax y si hay signos o síntomas de enfermedad de tuberculosis activa anormal u otros signos o síntomas. Cumpliré con las medidas de aislamiento y tratamiento según lo determine una oficina de salud pública estatal o local o un consultorio médico. Tengo y conservaré la documentación de los resultados de mi prueba higra, así como la documentación que seguí para pruebas y tratamientos adicionales. No me he sometido a pruebas de detección de tuberculosis, pero cualifico para una excepción a este requisito porque soy menor de dos años. Seleccione si corresponde. No recibí una vacuna contra la poliomielitis antes de llegar a Estados Unidos porque no fue aprobada ni autorizada para mi grupo de edad, pero ahora me he vacunado contra la poliomielitis. No recibí una vacuna COVID-19 antes de llegar a Estados Unidos porque no fue aprobada ni autorizada para mi grupo de edad o solo estaba parcialmente vacunado antes de llegar a los Estados Unidos. He completado o completaré mi primera serie de vacunas contra COVID-19 para vacunarme completamente dentro de 90 días posteriores a la llegada o dentro de 90 días posteriores a la edad elegible para la vacunación de acuerdo con las guías actuales. www.cdc.gov-vaccines-covid-19-clinical-considerations-interim-considerations-us.html Más información en la página www.cdc.gov-vaccines-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid-19-clinical-considerations-covid